¡Buenas tardes! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.847 de hoy 15 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el 8, 4, 8, 8. Repito, el número ganador es el 84, 88. Felicidades a los ganadores. Juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!